No solamente la número 10, sin cambios de monta, también hasta el momento. Vamos a ver. Largaron. Asume la vanguardia por el lado exterior de la pista, el 7 junto al 9 y al 11, abrigada a establas el 2, más atrás quedan el 3, el 5, el 8, el 4, el 6, y el 1 que en una línea cierra la marcha, descontado de los primeros metros, el 9 muy abierta con dos cuerpos de ventaja sobre el 5, el pescuezo por fuera del 8, en la cuarta ubicación queda la número 12, esta precede por medio cuerpo al 4, el pescuezo el 7, abrigada a establas el 3, más atrás el 11, a dos cuerpos, 1 y 6, que en una línea siguen cerrando la marcha. Dejan atrás ahora los 1000 metros y el 9 con dos cuerpos de ventaja sobre el 5 y 8 que salen a buscar la puntera, se viene arrimando desde el fondo del 3, abrigada a establas queda el 2 por fuera del 4, más atrás el 7, el 11, el 6, cierra la marcha ahora la competidora del número 1, en los 900 se acorta las distancias, el 9 con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, rápido se arriman las punteras por el lado interior de la pista, la tordilla, la número 3, esta precede por un cuerpo al 8, se viene arrimando el 4, también el 11 por fuera, a menos de un cuerpo que queda el 2, más atrás el 6, a dos cuerpos el 1, el pescuezo ahora cierra la marcha del 7, mitad de codo, 5 y 9, cabeza a cabeza, pequeña la ventaja por el número 5, se sigue arrimando el 3, a cuerpo y medio lo hace el 11 por fuera y el 4 por dentro, abrigada a establas vuelve a la carga el 2, más atrás el 6, el 7, el 1, ahora es el 8 que encierra la marcha, pisa la competidora de la recta final, el 5 enseñando camino, poder por la ventaja sobre el 3 que viene encimándola, por dentro el 2, abierta el 11, muy abierta de carga el 6, más atrás el 9, descuentan los últimos 350, el 3 y lucha supera, el número 5 que se resiste, insiste el 11, el 6, también el 2 desde el fondo, último 200 metros para el disco, la número 3 le estira, ventajas ahora a la número 6, más atrás el 11 y el 4, último 100 metros para el disco, la número 3 corre con el triunfo asegurado, estirándole ventajas al 6, más atrás 2 y 11, pocos metros para el disco, 3 con ventajas apreciables, sobre el 6, 2, 11, 4 y cruzamos.